Se abrió el programa Repertorio Joven, en el cual los artistas se pueden inscribir a todos aquellos que pertenecen a un proyecto artístico, a que tengan menos de 30 años, pueden inscribirse para las actividades que se vienen desde la Coordinación de Juventud, poder realizar la convocatoria pertinente. Se pueden inscribir a través del link o formulario que está en nuestra página de Instagram, que es arroba coordinación de juventud, o acercarse a Avenida General Paz y Granaderos, donde nosotros estamos en la terminal. Nuestra entrada está por Avenida Granaderos, se pueden acercar a la coordinación y nos inscribimos nosotros manualmente. A partir de esto, ellos tienen que presentar el radio técnico, el audio musical y demás, pero ellos quedan inscritos ya en la convocatoria, en los cuales después se los puede llamar para eventos futuros de la coordinación.